Hola, hola mis amigos, estoy con ustedes y hoy, ¿qué le tengo? Hoy le tengo una receta bien simple, todos sabemos hacer una papa majada de caja, ¿verdad? Pero en esta ocasión la vamos a hacer totalmente diferente, ¿por qué digo diferente? Porque la vamos a hacer a mi estilo, estilo Yvonne, porque le hice una a mi hijo hace dos o tres días, me dijo, mami, me quedó deliciosa, espero verlas que me hagas otra. Ok, en esta ocasión, como no tengo leche regular, voy a usar leche de lata, puse la leche de su preferencia y tengo la papa de caja, ahí está, puse la que usted tenga a mano, no tiene que ser esta marca, vamos a usar una lata de leche, tengo aquí dos cucharadas de mantequilla y por aquí tengo queso parmesano, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, la idea de esto es que yo tengo este jamón, que lo compro, ¿verdad? Y yo lo compro bien en esta, pero yo lo pico, lo piqué, bien pequeñito, ¿verdad? Bien pequeñito, y esta papa mojada va a ser con jamón, queda deliciosa, riquísima. Vamos a usar sal y vamos a usar pimienta. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner una taza de agua en nuestra olla y vamos a ir haciendo los ingredientes primero, según vayamos, ¿verdad? Depende de la porción de papa que yo estoy voy a usar en su familia. Así que, vamos a comenzar con nuestra papa mojada a mi estilo. Bueno, bueno, aquí le puse unas pechugas y esto lo voy a poner así. Lo voy a poner así, le eché lo que es cilantro y le eché lo que es, como pueden ver, portabela. Como pueden ver aquí los mojos en portabela. Esto no lo estoy haciendo en cantidad de, simplemente le puse un poquito de aceite y ya el pollo está adobado, ¿verdad? Y lo vamos a cocinar así, ya que la pechuga se cocina bien rápido. Especialmente cuando está picada. Y vamos a cocinar la pechuga juntamente con lo que es el mushroom y el cilantro. Este va a ser el acompañamiento para mi papa mojada. Ok. Delicioso. Delicioso un poquito de aceite. Y... Simplemente lo vamos a poner a fuego bajo. Así. Lo vamos a poner a poco adito. Lo vamos a poner en el número 3. Y lo vamos a tapar. Y vamos a esperar, ¿verdad? Que eso se cocine a fuego lento. Por algunos 15 minutos. Y cuando ya le falten 5 minutos, vamos a comenzar con la papa. Bueno, mis amores, vamos a comenzar. Aquí puse una taza y media de agua. Miren mi cucharita, qué chulita. Esta es para mi sal, mi pulientero. Vamos a ponerle por aquí. Voy a ponerle media cucharita de sal. Y media cucharita de pimienta. Recuerden, esto es al gusto de ustedes. No tiene que ser el... Al gusto mío, ¿verdad? La sal la controla usted en su casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando ponemos la sal y la pimienta, rápidamente, vamos a ponerle lo que es la mantequilla. Ok. La puse dos cucharitas de mantequilla. O media barra de mantequilla. Me gusta que dé cremosita. Vamos a dejar que eso empiece a derretir un poquito. ¿Verdad? Entonces, como yo les había dicho, yo compro este jamoncito que viene y lo pico. Porque cuando voy a hacer la receta, ya me gusta tenerlo picadito. Y le vamos a poner nuestro jamoncito. Vamos a esperar primero que nuestra mantequilla se derrita un poco. Bueno, vamos a ponerle también del jamoncito picado. Usted puede poner el jamón que usted quiera. Le vamos a poner, tengo una y dos cucharitas. No le vamos a poner mucho jamón, ¿ok? Simplemente dos cucharitas de jamón. Esto va a poner la cantidad que usted quiera, pero yo lo estoy enseñando a la forma, ¿verdad? De que yo preparo mi papita. Fue que la hice así por casualidad el otro día. Y a mi hijo le gustó. Le dije, ¿cómo te gustó? Me dijo, me encantó. Pero esta ocasión la voy a hacer con leche carnation. Nunca la he hecho con leche carnation. La soy yo honesta. Yo la hago con leche fresca. Pero sí le pongo agua. Cuando voy a disolver lo que es la mantequilla. ¿Verdad? Y caliento, ¿verdad? Un poco. Entonces, vamos a poner con nuestra leche. ¿Sabe que la leche va a dar un saborcito más cremoso en el huevo? Porque es leche condensada. Digo, leche evaporada, pero todo el mundo no condensada. Leche evaporada. La leche evaporada. No condensada, porque la leche condensada es la dulce. La leche evaporada. Y los que usan leche coco, pues lo pueden hacer con leche coco. Queda igual de sabrosa, ¿ok? Un día vamos a hacer nuestra papa con leche coco para que vean la que sí se puede hacer. ¿Ok? Todavía la agua... Perdón, la leche. Y vamos a ponerle lo que es el queso. Como pueden ver, aquí no tengo mucha cantidad de queso. Esta es la que le vamos a echar. Y le vamos a ir echando, poco a poco, lo que es la papa majada. Y esto es al gusto. Yo les digo una cosa. Más o menos, yo le echaría ahí, sería más o menos, tanteando al gusto, sería más o menos como una taza. ¿Ok? Ustedes ven que está un poquito rarita, que no está muy espesa, pero la idea es que cuando se vaya cociendo, entonces va cogiendo el espesor. Porque yo no quiero que quede muy dura, como realmente es una papa que se hace cuando se hace a la papa fresca acá, ¿verdad? Que queda bastante durita. Esta vez yo la hice y ella va cogiendo una textura realmente deliciosa. ¿Ok? Más o menos yo le eché como lo que fuera una taza de papa. Y voy a ir meneando. Y ustedes ven ahí los pedacitos de jamón, pero no ven mucha cantidad de jamón. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Ok? Y yo voy a apagar mi estufa. Y ustedes dirán, está como muy aguada, pero ustedes van mirando. ¿Verdad? Y ella va a ir espesando el espesor que yo quiero. Tienen que tener en cuenta que ya empieza a, como está aguaita así, ya empieza a burbujear y a tirar para arriba. Y yo le aconsejaría, ¿verdad? Que la tapara. Hasta que ella coja el... Más o menos la textura, ¿verdad? Que yo estoy buscando. ¿Ok? La voy a tapar. Y la voy a dejar ahí que hierva un rato. Mmm, está deliciosa. Me encanta. El jamón le da... Queda muy rica con la leche evaporada también. Vamos a limpiar por aquí porque ellos me hacen un rébulo. Y pues si se pega la papa, va a ser más difícil limpiarlo. Así que lo limpio desde ahora. Esta ya está a fuego alto. Yo la tengo a fuego alto. Pero ustedes la van chiquiando, la que no se vaya a quemar, ni se vaya a pegar. Entonces, por aquí le voy a ir enseñando que yo tenía un pollito. Y ahí está. Con lo que es motion, que ese es el acompañamiento. ¿Verdad? Que estaba servido con la papa majada. Ahí está. Ya se coció mi pollo. Miren que es rico. Eso es motion portabela. Esta es una comida fácil de hacer. ¿Verdad? A la hora que usted tiene hijos. Como pueden ver, ya la papa... ¿Ve? Ya cogió la espesor que yo quería. Y esta fue a fuego alto. Vamos a menear. Y también voy a apagar. ¿Sí? Ahí vamos a ir meneando. Nuestra... Miren. Miren como está ganando esta papa. Le pide el espesor. ¿Verdad? Que es así. A mi hijo le gusta. Y a mí me gusta. Miren. Miren. No es una papa que va a quedar muy aguada. Ustedes van a ver. Que. En un par de minutitos más. Va a tener, ¿verdad? La textura. Realmente que estamos buscando. Cuando se enfríe un poco. No va a quedar muy dura. Va a quedar suave. Y va a quedar... Miren. ¿Ve cómo va espesando? Realmente queda deliciosa. Vamos a dejarla cinco minutos en reposo. Y regresamos. Bueno, mis amores. Esta es la textura perfecta que yo quiero para mi papá. Como pueden ver. ¿Verdad? Que no está dura. No está líquida. Está perfecta. Así que me encanta a mí a mi hijo. Vamos a servir. Y si esperan unos minutitos más. Ya se pone un poquito más durita. Pero es deliciosa. Realmente. A mi hijo. A mi hijo se come el plato este. Y si se lo dan lleno. Ya usted sabe. Vamos a llamar a mi hijo. Bueno, mis amores. Esta es mi papá. Quiero enseñarle. Pero. Ayer recuerdo que era el cumpleaños del pastor. Nos fuimos a la iglesia. Y trajimos. Hicimos unas. Lo que eran. Unos taquitos. Y trajimos. Este es pollo. ¿Verdad? Y trajimos del arroz también. De la iglesia. Entonces este va a ser para mi hijo. Este pollo. Porque. Yo realmente. Me voy a servir. Del otro pollito. Voy a servir mi plato. Para que lo veamos. Pero quería enseñarle algo. Mi hijo va a acompañarle esta papa. Con este arroz. Esta es la comida de. De Yvonne y su familia. Miren. Miren. Ves que es una papa que no es. Es una papa suave. No es una papa muy dura. Pero tampoco es muy líquida. Realmente tienen que probarla. Esta papa queda. De show. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Me encanta. Miren. Riquísima. Apagar mi hijo. Venga. Venga. Bueno mis amores. Esta es mi versión. Ya ustedes vieron. La que es el motion con el pollito. Y mi papita. ¿Verdad? Esta es mi cena para hoy. Y mi hijo está comiendo lo que es el pollo de la iglesia. Con la papa majada. Ale. ¿Cómo quedó la papa? A él le encanta. Ese es el estilo que realmente le fascina. A mi hijo le encanta la papa así. El día que se la hice por primera vez me hizo. Mami. Me encanta. Y me dijo hoy. Hazme la papita por favor. Dime. Y yo le dije. Sí. Voy a hacer la papita. Pero esta vez para la. Para el canal. ¿Verdad? Para que mis suscriptores también. Deleiten de estar rico en manjar. Así que. Vamos a darle gracias a Dios por estos alimentos. ¿Verdad? Para que el Señor bendiga las manos que lo hicieron. Para que supla aquellos hogares. ¿Verdad? Que no tienen. Así que Señor. Vamos delante de tu presencia. Padre. Para darte gracias por estos alimentos que pones hoy en nuestra mesa. Pidiéndote Señor. Que tú suplas a esos hogares que no tienen. Que tú bendiga las manos que lo hicieron. Y tú que añadas las vitaminas necesarias. Para nuestro cuerpo. Padre. Yo te pido por cada uno de mis suscriptores Señor. Para que tú supla sus hogares. Y que si hay un problema familiar. Que seas tú resolviendo. Un problema de salud. Que seas tú sanando. Un problema financiero. Que tú seas supliendo esas necesidades financieras. Padre. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Padre. Te damos la gloria y la honra. Porque solo tú te la mereces. Así que gracias. 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 Y amén. Bueno mis amores. Aquí estoy nuevamente con ustedes. Ya adoramos. Ya le dimos gracias al Señor. ¿Verdad? Y tengo a mi hijo sentado ahí. Pero mi hijo no quiere estar en la cámara hoy. Así que. Y le quería enseñar. Antes de volverme a comer. Me iba a comer hoy con cuchara. Le quería enseñar. Este traje. Que tengo puesto. Miren. Miren. Me queda. Ustedes no van a creer. Yo tengo una foto. De cuando yo estaba embarazada de cuatro meses. Con este traje. Este traje tiene. Alex cumplió 18 años. Este traje tiene 19 años. Aunque ustedes no lo crean. 19 años conmigo. Con este traje yo fui a Puerto Rico. Tenía cuatro meses embarazados de Alexi. Y me lo puse hoy. Y dije. Me estoy poniendo ropa. Me estoy poniendo ropa. Que me estaba poniendo. Muchos años atrás. Y yo soy de la que yo no voto la ropa. Porque yo digo. Pues si me pongo flana. Pero la que tengo ahora que engordé. Alexi la voy a dar. Porque digo. Yo no me quiero poner gorda para atrás. Quiero ¿verdad? Seguir rebajando. Y este. Ah que rica esta papita. Este pollo. Feliz. Me encanta. Una servilleta. ¿Pri sale? Ay. Se me olvidó poner el maíz. Pero ese es mis amores. Vengo a adorar. Bueno. ¿Vamos a like this? Thank you. Bueno. Ya regresé. Regresé. Que le teníamos. Había abierto un pote de maíz. You want caramelized? No. Había abierto un pote de maíz. Fui y busqué un teredor. Mmm. Que rico. Va a ponerle maíz. A mi papá. Puedes ponerle maíz si quieres. Si te gusta. Mmm. Delicioso. Fácil. Económico. La verdad que. Mmm. Para esos días que no queremos cocinar. A mí me lo pasamos súper rico. Celebrando los 60. Digo, no. Los 60 más al mío. Los 50 del pastor. Porque. Ya vienen por ahí los 60 míos. Ay Dios mío. Increíble. Mis 60 años. Bendito Dios por eso. ¿Verdad? Así que. Ya. Voy a estar. Más cerca del camino. Estoy mirando el camino. Ya lo veo. Así que. Yo le digo a mi hija. Ella cumplió 40. ¿Verdad? Yo le digo a mi hija. Que yo estoy más cerca del camino. Y ya yo estoy viendo. ¿Verdad? La entrada del camino. Así que. Realmente. Hay que dejarme comer fino hoy. Déjame comer. Con. Mmm. Alguien me dijo por ahí. Tenemos mucho cumpleaños para febrero. Tenemos a Junior. Que cumple el primero de febrero. Tenemos a Alex. En el de Yaska. Cumple en febrero. Ahí está yo. Su servidora. Quiero. Yo iba a hacer un bizcochito hoy. Para felicitar a Calvin. El cumpleaños. Ayer. Pero lo vamos a hacer cuando ya esté aquí. Porque aunque no está. Lo vamos a dar al Happy Birthday. ¿Verdad? Así que. Vamos a. ¿Verdad? A ganarles al Happy Birthday. A toda esa gente que nacieron en el de enero. A mi pastor. Mi hijo ya se comió la papa. Ustedes pueden creer. Este plato que le di. Lo vamos a. A mi hijo se comió ese plato de papa completo. Y el plato de arroz con pollo. ¿Verdad? ¿Verdad sangre? Usted siempre tiene hambre. Ya es que empecé que. Tiene la edad de comer y comer y comer. Así que. Me hace falta hacer. La estoy esperando. Porque se supone que viniera hoy. Y no vino. Un hijo que llegaba el lunes. Quiero mandar un saludo a. Araceli González. Que me llamo ahorita. Y está hablando con. Milagro. La madre de JP. Y dice que. Visita a mi gente en Puerto Rico. Yo fui a un montón. Yo tenía unos saluditos por ahí. Que vas a tener que coger. Unos tiritos para saludar. Así que. Me lo voy a despedir. Ya mi hijo terminó de comer. Yo todavía estoy aquí. Recuerden siempre. Su agüita con chía. Yo tengo una agüita con limón allí. Ya me lo le eché. Así que. Me despido. Hasta la próxima. Yo por lo que diga. No te olvides compartir este video. Con amigos y familiares. Y recuerda. Esta papita. Complaciendo. ¿Verdad? A los miembros de la familia. En esta ocasión. Alecí. Y de mami. Hazte la papita. Bueno. Y complacer a mi hijo. Se ríe. Así que. Alecí. Apaga. 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 Pero no es que le digas adiós. Primare.